Carla Vadillo tiene 34 años, es madre de tres hijos y es taxista. Ella es uno de los muchos ejemplos de lo admirable que resulta dividir su trabajo entre lo laboral y la familia, pero más aún le resulta a ella por el hecho de ser trabajadora del volante. La verdad es bien difícil venir a trabajar en un mundo de puros hombres, pero es suave, está padre. Con mi familia, pues tengo tres hijos, ellos al principio decían, mamá, mami, taxista, ¿cómo? Pues sí que tiene, no tiene nada de malo, le digo, voy a andar en la calle, traigo seguridad, traigo radio, traigo teléfono, traigo GPS, todo, no me pasa nada. Carla trabaja 12 horas al día para poder sostener a su familia, ya que es viuda desde hace un año. Sin embargo, encontró la fórmula perfecta para no descuidar a sus hijos mientras labora. Yo me doy tiempo para ir por ellos a la escuela, para ir a darles comida y regresar a mi trabajo, es lo que se me presta mucho este trabajo, de que puedo ir a recogerlos, de que puedo estar al pendiente de ellos, en alguna emergencia o algo, yo puedo ir inmediatamente a mi casa. También por eso me gusta este trabajo. Ser mujer trabajadora y además atender a la familia genera un alto índice de estrés sin duda y al ser mujer taxista, las responsabilidades aumentan. Carla, por ejemplo, al llegar a su casa se encarga de las labores domésticas, como lavar ropa, preparar la comida y limpiar su casa, actividades que son el pan de cada día. Pues todo, desde cambiar el gas hasta barrer, trapear, hacer comida, todo. Y salir a trabajar. ¿Se hace una parte, bueno, en tu caso, labores que ante el ausencia de un hombre también tiene que uno aprender a lo mejor hacer? Así es. Pues como traigo el taxi, también tienes que aprender un poquito de mecánica, pasar corriente, quitar la llanta, hacerle cambio de aceite, todo eso. También tienes que aprender. Aún así, con todos los malabares que representa este ritmo de vida y en el que la mayoría de las mujeres mexicanas estamos inmersas, Carla asegura que vale la pena y envía este mensaje. Que adelante, que no tengan miedo, que el mundo es de nosotros. El mundo es de nosotros y nosotros tenemos que sacar a nuestros hijos adelante. que luchen por lo que quieren. Muchas veces uno lo ve como imposible, pero no, no tenemos imposibles nosotros. Con imágenes de Juan Brito para Siete Nogales, el canal de las noticias, Dalila Robles.